Vamos listo Nuevo mapita, a ver, este mapa tiene muchos hackeos, todos los mapas están verificados Un saludo de Uruguay, están verificados, es lo que significa que todos están mal Me llamo BAU y se ha quedado sin nombre o se llama BAU? Se llama BAU, se llama BAU, que gana el que más come queso, no pasa nada Bueno, a ti te gusta el queso bastante, el requesón La verdad que me gusta mucho el queso, me gusta el queso fuerte Ah, y te vas a ir al agujero del queso Pues yo no te cuento más intimidades Encima Encima, eh Encima, eh Encima, oh, que buena Nah, increíble, estás intratable, Willy La verdad que hoy he comido queso Has comido queso sin parar Uno de habilidad, para comenzar Una habilidad para comenzar, pero donde es Pues adelante No, es un Vale, y está adorcido No te creas que No has catimado No has catimado en lloros O no quieres catimar en lloros Pues yo estoy dentro Pues yo estoy dentro Vale, hay una meta aquí ¿Quieres que la metamos aquí? No, no, no Vamos a hacerlo, ¿no? Que somos leones o huevones Yo soy bastante huevón O sea, este no es el primer hoyo que metemos así, Willy No, no, no ¿Qué robot acaban de hacer, no? Voy a hacer uno más así y lo meto hackeando Ahí está donde estás O sea, dos robots cercanos equiparan a hackeo Justifican hackeo Nueva norma, sacada de la chistera Vale, un robot cercano Sí, un robot cercano, lo he visto Mucho robot cercano, ¿eh? Vale, este es cercano Este ha sido bueno No ha sido cercano Nada, pero puedes hacerlo, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué buena, intratable! Venga, robot cercano Me la toma con la mano Venga, vao Vale, aquí hay hackeos también Uy, la seta Venga, come seta ¿Qué? ¡Me ha reinizado la seta! ¡No! Bueno, pues ya está Tiramos recto y hacia el clavo No sé que el clavo también reinicie ¡Wow! Me he quedado más mal que... ¿Qué acaba de pasarme? Una mierda Una mierda, pingón ¡Eso es trampa! Olé, deja de hacer trampa, por dios No, no me ha dejado Pero ¿por qué no haces trampa? Te pregunto que le ha dado la F, pero ya estaba adentro Los hackeos no podemos hacerlos si no decimos que se pueden hacer Acabo de pasarme ¡Uff! Casi me roban, casi me roban, eh ¡Los hackeos no valen, eh! Sí, sí, perdón, perdón, pido perdón, pido perdón, 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 perdón No hackeamos ni miro, ni miro, ni miro, ni miro Vale Venga La verita, eh, el cumpleaños Yo voy a lanzarlo por... Por esto de aquí Fuerte No, hay un hackeo aquí abajo, nada, no vamos, no vamos ¿Cómo? Que hay un hackeo después de abajo Pues me... Estaba fatal colocado ¡Pingón! Soy... Espera, 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 no tires Vale, es fuerte, como indica Ay... aquí se nos va a complicar, eh Falca, no he salido de... salí Pero si es que si tiras fuerte, vamos a ver Si tiras fuerte Y te vuelve a sacar aquí ¿Por qué no nos dices que tiremos fuerte? No hay que tirar fuerte ¿Pero por qué? ¿Pero por qué dice tira fuerte? ¿Me está robando? ¿Me está robando esto? ¿Pero por qué dice tira fuerte y luego pone una... una diana? ¿Pero que este niño es bobo o qué? ¿O fuma...? ¡Fuma a María, eh! ¡Fuma a María, déjame la que tranquila! Estoy hundido Voy a hackear, estoy... estoy muy nervioso, eh Estoy hundido, eh Falca, no entiendo, no entiendo, no entiendo No, dice, dice... Nah, es suerte Tenemos que tirar aquí y... y bajar Bajar por... por aquí Ya está Vale, lo tengo ¡Dios! ¡Catorce golpes! ¡Catorce golpes! Eh, llevo 19, Fargan, llevo 20 Ah, sí, me voy a poco Eso has hundido, la verdad Vale, no... Este, la verdad, que... muy mal ¡Ay, ay, 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 ay! Hay un hackeo ahí, pero no lo voy a coger ¿Cuál? Si es un bonito hackeo, sí, ¿no? Pero es una midlinea que es tira recto ¡No me lo creo el Garfio! Sí Maldito Garfio Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Porque... pero... ¡Tío! Vale, 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 es fácil Es fácil el siguiente ¡El Garfio! ¡El Garfio! Sí, le toca a un Garfio, la calavera, el palito... Vale, lo tiene, lo tiene, lo tiene, ya está, ya está Ese tronco, tronco de delante Sí, ya estoy viendo Hay un nido de húhos Madre mía, tío, tengo una raya ahora mismo dentro de mí que voy a bajar a puñetear ¿Habilidad o suerte? ¿Qué decides? Yo suerte, siempre Vale, me voy a habilidad, porque veo que la suerte va a estar complicada Te ayudo Y me empuja Te ha ayudado Perdona Vale, cuidado con las setas que te reinician ¿Y cuál es la habilidad de aquí? Supuestamente ¡Ah! No, 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 es el... ¿Es esto no, Willy? ¿No es el horno? ¿No es el horno de ahí? Ah, hay que ponerse en... ¿Ves la cruz? Ah, vale Voy yo un momento y ahora... Vale, tiro, tiro, espera Nos vamos turnando Hostia, el palito, eh Vale, perfecto ¡A la escuadra, tú! ¡A la escuadra! ¡Le metí por la escuadra, eh! Ni Cristiano Ronaldo metía... Venga, vamos, hacer pan Yo es que vengo de familia italiana Un rollito en uno nunca viene mal Es verdad, eh Nunca viene mal, pues venga ¡Ah! ¡Guau! Me ha acabado de comer Te ha comido, ¿verdad? Que susto, tío Pero entonces... Oye, uno fuerte Me ha tirado con una seta ¿Quiere decir algo esto? Vamos Me ha vuelto a comer Quiero reiniciar, déjame No puedo reiniciar, tío Si te come, no puedes reiniciar Ya Tenías que ser más astuto Muy bien, esta va muy bien Si te come, no... Podías reiniciar, eh Cuidado Sí, porque en el estómago Ella se queda sin comer ¡Uno de suerte nunca falta! Te he visto, te he visto, leí Ese es terrible Eh, bueno, terrible ha sido lo mío, eh También te digo Bueno, segundo ¡Oye, me está vacilando esto, tío! ¿Qué mierda es esta, tío? He pasado, eh Pero me va a dar un... Nada, tengo que estar aquí A expensas de que al molino le... A lo yo de hollín he ido Es bochornoso Es bochornoso A mí no me da el molino Pero el puente este, de verdad Me hace un destrozo, eh Espero que esté yendo muy bien Porque me hace una ilusión hoy He caído aquí en un... ¿Puedo quedarme? A ver, me ha reiniciado otra vez Y voy al hoyo de hollín Nada, lo del molino ese Es para denunciarlo, eh ¡Qué asco, tío! No has puesto el inicio, ¿no? No podemos reiniciar De verdad, increíble Pero ni de Egipto Han robado tanto ¡Pero tío! ¡Ojo! He pasado, he pasado, he pasado No, no he pasado Tranquilo, luego... Luego te hunden Te humillan más Muchas veces te dejan pasar Para humillarte después, eh Te aviso Sí, para luego... Mira, mira, ¿me ves? Venga, otra pirámide Creo que las pirámides llevan racha de kills Se van a sacar los perros ¡Tío! Otra vez en este hoyo, mal Otra vez en este hoyo, tío Pero tú, 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 tú ¿Tú no tienes un molino? Sí, sí El molino... Bueno, yo... Mi enemigo es el principio Que es espectacular Lo que ha hecho este chico aquí Reinicio Mi tiempo vale mucho Genial He entrado No sé ni cómo he entrado, Willy No sé ni... Ah, yo sí que lo sé Porque ahí es una rata He entrado en un agujero... En un agujero De rata Exactamente He entrado en... Bueno, he cogido un atajo Mira, 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 mira Este ha sido mi vida Ahí está, hundido Vale, pues ahora el puente te va a... ¡Wow! Y ahora entro Ahora por primera vez paso a través del molino Y puedes otra vez, venga De ahí ni una De vuelta todas Vale, lo tienes Vas mal Sí, mira Venga, hundido Mi último disparo A ver, que apunte Vale, bien apuntado Diecinueve golpes Ya la verdad que... Ya vas por el... Por la ilusión Nada Qué asco, tío A ver, llevamos el... Hoyo ocho Sí Puedo llorar más Lloro en ocho Tranquilo que todos lloramos Ya, pero yo no tengo esos... De esos diez hoyos... Diez golpes que te llevas gratis En cada hoyo de suerte Sí Yo no los tengo Bueno Si no voy dentro me enfado Uff No llevo las habilidades, es verdad A ver, esta es bastante habilidad y... Bueno, eh... No te veo remontando... Remontando golpes Porque si vas a entrar y te hace esto Pues... ¿Qué? ¿Qué hago? Hombre, pues... Tirar Vale, pero lo vas a conseguir Está mía, está mía, está mía Está mía, está mía Está buena, está buena, está buena Claro Bueno, es buena Si... Si me da por meterme Claro Pues no te metas, nada Vale, pues venga No me des lecciones Wow Eh... ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Willy ¿Qué? No quieres hacerlo conmigo, así que... No, contigo ahora Pues deberías Yo voy a tirar fuerte Bah, que desastre Pues es terrible Que vergüenza Nah, estas hojas Estas hojas ¿Dónde las han sacado? Aunque tú estás teniendo problemas también con las hojas ¿No? Sí ¿Quieres hackear o no? No vale hackear No puedo porque estás tú delante ¿Dónde se hackea? No, se puede hackear Willy Eso que haces no tiene ningún sentido, Fargan ¿Y por qué lo intentas hacer tú también? Yo me quiero quedar aquí Pues haz así Y lo pasas Un poquito más centrado Venga Está, lo tengo Wow, increíble Willy Aquí ha sido... Ha sido desolador Menos mal que yo vivo de los de habilidad Que si no... Eso es verdad, eh Este es imposible ¡Qué asco, tío! Este hoyo, tío De verdad Me está... Me está toqueteando los huevos Este es imposible Es que me niego, me niego, tío Me niego ¡Uf! He ganado Llevo 15 golpes ya, eh Hay que... Fargan Hay que meterlo por la caseta de... Wreck Vale Yo... Si, yo estoy hundido aquí Ahí estás Vale, por la... El agujero del corazón Bueno, bueno, bueno Lo he metido, eh En 15 pero no lo he metido ¿Qué dices el agujero del corazón? El corazón del retrete Si está aquí atrás Que asco Increíble ¿No sabías que estaba detrás? Pues no lo sabía, la verdad Me he fallado ¡Es increíble! Es increíble, tío No se puede, no se puede No se puede Es increíble Vale, tenemos un hackeo debajo Tenemos un hackeo debajo Vale Yo no quiero saberle ya nada Increíble, tío He fallado La verdad es que ni sabía que era ahí Me van a... me van a golpear Si no te hubiese dicho nada Hubiese tirado al barril Hubiese fallado Pues sí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Wow! De hecho, sí Hubiera hecho eso probablemente ¡Hostia! El correo electrónico deseado Spam A ver, que no quiero Que no quiero recibir correo Gracias Me he quedado Me he quedado gracias a ti No lo puedo creer Y yo casi hackeo No es... no creo Que haya que quedarse aquí Pero lo he hecho No creo que haya que quedarse aquí ¡Oh, qué buena, Will! Lo has hecho súper bien, ¿no? Yo siempre, a pesar de que me robe a alguien Yo siempre hago bien No te creas Vale, pues, listo ¡Qué fácil, de verdad! Ese hoyo final Ese hoyo final La carpeta de correo electrónico no deseado Estaba que... Estaba que echaba chispas, eh Hombre, normal ¿Te ayudo? Tanta basura De mapa Ah, me he caído No, no, que quería, pero me sirve Una llorita nunca viene mal ¡Vámonos! Remonto Me veo con fuerza ¿Qué estoy haciendo? Bueno, hasta que han hecho esto ¡¿Qué es esto?! Tengo que empezar en el mapa de cero Es increíble, tío Bueno, increíble es meterse en el baúl Bueno, al menos has llegado, ¿no? Al baúl La verdad que... Llevo 8 golpes y no he llegado al baúl Llevo 9 y estoy aquí llorando Bueno... ¿Qué, qué? ¡He tocado la R sin querer! Vale, voy a hacer una cosa que está prohibida 12 golpes Podría haber sido 15 o menos Voy a hacer una cosa que está prohibida Pero lo he hecho ¡Oh! Está, he tenido que hacerlo Me he visto obligado ¿Vale? Llevo 13 golpes, ¿eh? Aquí... Sí, sí, pero mira Más fuerte Tienes que meterla en el... Baúl En el baúl Buah Me voy a todos los golpes Igual de rebote Igual de rebote entrabas, ¿eh? Es que voy... Esto sobresale la meta, ¿eh? Por fuera tú eres el típico que se cuela por ahí ¡Qué asco, tío! 20 golpes, ¿eh? Espero no perderte dos Espero no perderte dos ¿Pero y esto? ¿Quién ha inventado? Porque me encanta ¿Cómo? ¿Que acaba de pasar? Sí Una de las mías Me encanta ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Qué suerte, tío! ¡Aquí tenías todas, eh! ¿Contigo? ¿Literal? Sí Voy a tirar... ¡Frenate, por favor! ¡No me hagas llorar! ¿Te has hecho? Sí ¡Frenate, por favor! ¡No me hagas llorar! ¡Hazme llorar! ¡Frena! ¿Cómo? ¿Cómo has pasado así tan limpio? ¿Cómo lo has hecho? Porque he sido tan limpio ¡Ese era antes! ¡Ah, no, no! ¡Don Limpio era ahora, de verdad! ¡Joder! ¡Las setas, tío! ¿Quién era? Mr. Proper era antes Ahora se llama Don Limpio ¿Tienes nunca conocido a Mr. Proper? ¿No? ¿No? Pues... Era muy conocido, la verdad ¿Tu casa? Era muy conocido, Mr. Proper ¡No me despistes, que me estás despistando! ¡Pero, Vargan! Si voy perdiendo de 28 golpes ¿Cómo lo sabes? Al 28 solo ¿Por qué no estás golpeando la madera? ¿Por qué no? Pregunto Vale, ¿eso que veo son helados? Sí ¡Heladitos! Vale, que buenos los heladitos, eh! Aquí vas a fallar dos golpes, pero bueno Uno... Y dos... Ahora ya la puedes meter ¡Que asco! Veo el futuro Solo tres son correctos Solo tres son correctos Eh, te toca jugártela, Vargan ¿A mí? Sí Yo no voy ganando ¿Cómo sabes que voy ganando? ¿Cómo sabes que voy ganando? Porque sí, porque... Lo calculo con la mente Venga, Vargan Tira tres Me la juego Yo aquí Uno... La suerte, Vargan, no lo puedo creer No es, no es Vale, no es porque me ha reiniciado Vale, uno... ¿Que toca? Tres... No, no, yo... Hasta que no tire su tres, nada Dos... No es... No es... Venga, tira tres Es este Eres una rata Si ha sido suerte ¿Qué dices? Eres una rata, lo sabía ¿Que ha sido suerte? ¿Que ha sido suerte? ¿Que no? ¿Ha sido confianza? Venga, por aquí Que... Es que... ¿Cómo lo sabías, Radón? ¿Cómo lo sabías? ¡A que me ha reiniciado! Me acaba de reiniciar a mí también Oye, ¿dejarán algún día los robos de lado? Estoy muy cansado de los robos, eh Estoy muy cansado, eh Pero a ver... Pero a ver... Vale, pues ya está Eh... Lo que quiere este chico es que tiremos fuerte Ni no, ni no, ni no Oye, Willy, ¿puedes... ¿Puedes reiniciar? Gracias Correcto Eso es lo que había que hacer Desde un principio Me ha reiniciado ¿Que hago? Dímelo Venga, dímelo tú, si sabes Sabiendo ¿Pero qué quiere que hagamos este niño? Lo apaleo, eh Yo me he quedado aquí ¿Me reinicia? ¡Me reinicia! ¡Tío! ¡Me parece injusto! Vale, a ver... Estos momentos es cuando sale lo mejor del ser humano ¿Vamos a matar al niño? Sí Me parece injusto esto, eh No, yo creo que se ha confundido y... Quería borrar el mapa entero Oye, no entiendo ¿Cuál es la broma? ¿Cuál es la broma? Me ha reiniciado otra vez Otra vez lo he hecho y me ha reiniciado Pues nada Conmigo... A mí no... Conmigo no se va a divertir este niño Vale, pues tiro la seta y le rompo la seta Pues listo Y me voy al correo no deseado ¡Qué asco, tío! El hoyo uno se vio la meta después del tobogán ¿Qué tobogán? No sé ¿Qué tobogán? No sé ¡Qué asco, tío! ¡De verdad! ¡Venga! Lo que quiere el niño este Lo que quiere, que gritemos No lo va a conseguir Mira hacia atrás Es que no había Espero que les haya gustado ¡Qué asco! Me costó bastante hacer el mapa ¿Quieren más mapas? Ojalá haya ganado el más... No sé qué No lo he leído Pues sí, ha ganado Fargan Pues sí, he ganado yo ¡Sí! ¡Vamos! Aunque me ha sacado de aquí, tío, este mapa Y daría cuatro puñetazos a la persona que lo ha hecho Pero bueno No lo voy a decir porque me funen ¡Que estaba calentita! ¡No digas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!